cuál es la sanción penal a la que se exponen los contribuyentes que oculten patrimonios en sus declaraciones de renta sanción penal si tienen cuidado con esto entonces resulta que esto sigue vigente artículo 434 a de la ley 599 2000 que eso es el código penal listo y hay que tener presente que la más reciente oportunidad de hacer normalizaciones con los patrimonios ocultos se dio con los artículos 2 a 6 de la ley 2155 de septiembre del 2021 entonces vamos a buscar si la ley 599 2000 acá en internet en la página de la secretaria de escena es la que yo consulto que siempre mantiene bien actualizada es como la ley 599 2000 y buscamos 434 434 a listo entonces noten lo que dice omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes el contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes tres situaciones allí en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios listo o sea que esto no aplica a las declaraciones del simple esto solamente aplica a los que presentan declaración de renta y complementario y que sean contribuyentes que harían por fuera los no contribuyentes que sea contribuyente y que declare renta y complementario por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de pasivos antes persiguen esas los contribuyentes que declaran renta en el régimen ordinario o en el especial contribuyentes si la cantidad de activos que están ocultando que están declarando mal sí o que o los pasivos falsos que están incluyendo en la declaración llegan a superar 5.000 salarios mínimos que actualmente serían como 5.000 millones de pesos ok sigue diciendo la norma el valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del estatuto tributario y de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración del impuesto salario y complementarios si el valor fiscal de los activos omitidos o el menor valor de los activos declarados o el pasivo inexistente superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes pero inferior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes las penas previstas en este título se incrementarán en una tercera parte en los eventos en que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes las penas se incrementarán en la mitad listo y dice el resto de la norma la acción penal la acción penal podrá iniciarse por petición especial del director general de la dirección de impuestos salarios nacionales ya en la autoridad competente o su legado de legados especiales siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad la autoridad se abstendrá a presentar esa petición cuando exista una interpretación razonable de derecho aplicable siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos ahí hay una posibilidad de aclarar las diferencias y parágrafo 2 dice la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes siempre y cuando esté dentro del término para corregir las plazas para corregir un activo que no declarará este bien es hasta dentro de los dos tres años hasta dentro de los tres años siguientes al vencimiento artículo 588 previsto en el estatuto tributario en todo caso realice los respectivos pagos de impuestos sanciones tributarias que intereses correspondientes entonces si habéis omitido activos y tú mismo corriges eso hay que incluir la renta líquida por activos omitidos con la sanción de inexactitud del 240 del 645 creo que es del estatuto tributario y pagar entonces esos mayores valores por eso es que en las más recientes reformas tributarias se han estado dando muchas oportunidades de normalización para que los grandes evasores que mantienen ocultos todos estos patrimonios los legalicen y terminan pagando solamente unas tarifas del 13 entre el 13 y creo que la más reciente fue el 17 por ciento pero entonces siempre terminan beneficiándose los evasores si en las reformas tributarias le dan oportunidad de normalizar esos patrimonios que se han mantenido ocultos en esta nueva reforma tributaria del gobierno de teatro que se radicó el proyecto de ley la semana pasada no hay contempladas normalizaciones entonces la más reciente oportunidad de hacer normalizaciones se hizo con los artículos 2 a 6 de la ley de 155 de septiembre del 2021 implicaba presentar un formulario 445 en febrero de 2022 y los patrimonios que se normalizaron ya se pueden empezar a incluir hasta el final del año 2022 en la declaración de renta del 2022 en la 2021 la están presentando para estos días el activo sigue como omitido y el pasivo sigue como pasivo falso y ya todo se enderezaría es en la declaración de año 2022 que se presentaría en el 2023 para los que se acogieron a esa normalización